Usa tu cabeza, no solo tu corazón. Ese es el consejo número uno sobre cómo encontrar y comprar la casa perfecta para ti. Y este es el porqué. Hola, soy Sergio García, Realtor del equipo de García's Homes de Samson Properties. Y si deseas mantenerte al día con el mercado de Real Estate de Maryland, asegúrate de suscribirte y presionar el icono de la campana para recibir una notificación cuando publiquemos un video nuevo. Comprar una casa basándote únicamente en las emociones tiene potencial de romperte el corazón. Si te enamoras de algo, podrías terminar tomando decisiones financieramente equivocadas. Hay una gran diferencia entre tus emociones y tu inteligencia. Confiar en tu inteligencia significa que basándote en toda la información disponible, reconoces que estás comprando una gran casa a un gran precio. Seguir tus emociones, por otro lado, es obsesionarte con el color de la pintura. O el patio trasero, o cosas cosméticas de la casa. Recuerda, una casa es una inversión. Así que mantén la calma y sé prudente. Siempre habrá otra casa disponible. Como tus consultores, nuestra responsabilidad es ayudarte a equilibrar las emociones, los instintos y el sentido común. Ahora, cuando estés listo para el siguiente paso, podemos hacerte el tipo de preguntas que te ayudarán a aclarar tus valores. Porque cuando tus valores están claros, tus decisiones son más fáciles. Mientras tanto, si ves un letrero de se vende o una casa a la venta en internet que te interese, no dudes en llamarlo. Por lo general, podemos averiguar por qué el vendedor está vendiendo y cuáles son las cosas que normalmente no están disponibles para el público en general. Y por supuesto, para discutir tu situación específica, simplemente llámanos al 240-994-8866. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener y asesorarte sobre el mejor paso a seguir para alcanzar tus objetivos de vivienda. Y como siempre, el equipo de García's Home Team está de tu lado, ayudándote con tus necesidades de vivienda. Que tengas un buen día.